¡Buenos días, tardes, noches! Soy Danana de Suba y aquí estamos en el siguiente capítulo de Modern Skyblock 2 Y bueno, hace ya unos cuantos días que no subo capítulo Monster Haunter, tío, me está matando, nano Llevo 90 putas horas jugadas, tío En fin Bueno, vamos a reclamar quest que he estado haciendo Bueno, he estado haciendo Los dust que sacamos de aquí los he metido en el horno, ¿vale? Y hemos sacado lo que viene siendo... Pues bueno, quest, ¿no? Pues esto, de aquí Así que vamos a reclamar las quest Ups A ver, esto por aquí Esto por aquí Tenemos platino también Lo cual me congratula bastante Vale, tenemos este que lo hice ya y aumenta un montón Con la producción de materiales Vale, en ticker no tenemos nada Aquí tampoco Aquí tenemos la mesa que hicimos Para poder hacer el este Quieto, parado, espera un momento No me acordaba yo de esto Quieto, parado Desde luego, macho De verdad, tío 27 millones de pasos Para hacer un Puto cermopile, tío Tócate los huevos Vale, pero espérate un momento No, pero esto no es lo que quiero hacer Yo quiero hacer esto Hostia, esto lo podíamos haber hecho antes Bueno 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 Bueno, no sé Podríamos haber hecho Esto lo tengo que mirar Porque es una buena forma de generar Energía, la verdad Vale, a ver Vale, tenemos el Electrum también Estoy mirando La Work esta también la hicimos Muy bien Vale, de aquí no tenemos nada De aquí tenemos el Calculator Muy bien Perfecto Vale Y hoy nos vamos a centrar A ver si podemos hacer Esto, vale Ahora diré Cómo he hecho eso Vale, hacer mal Nada Y esto Nada Y Mystical Crops Pues básicamente Ok Vale, pues nada Tenemos ya esto Por aquí negrado A ver Esto 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 Que es el Fluid Crystal Necesitamos un Charged Certus Quart Y el Charged Certus Quart Pues lo podemos hacer en el Combustión Con Reston ¿Vale? Con Certus Quart Reston Y lo hacemos ahí Y he conseguido esto Esto lo he pasado por el Grasher este que tenemos aquí Eso Lo he mezclado con arena Y tenemos semillas Y las semillas están aquí Que no sé si habrán crecido ya O qué A ver Eh, creo que sí Creo que sí, creo que sí Eh, ¿por qué no puedo bajar? Pues no lo sé Hola Déjame bajar Hola No sé si es por esto Por lo que no me deja bajar O cómo está el tema Ahora ¿Veis? Ya tenemos Bien Vale, del rollo Vamos a poner nuestra oveja Muy bien Vale Pues ya tenemos esto Que esto lo que vamos a usar Lo es para poder hacer El A ver ¿Qué era? ¿Para qué lo quería? Para esto Para el controller ¿Vale? El sky este No me acuerdo Cómo se hacía Vale Es con obsidiana Ah, vale Coal y gunpowder Vale Perfecto Bueno Vamos a abrir cositas por aquí Esto Bueno Not bad Donut Muy bien Lupas No me interesas Me Esto está bien ¿Ves? Esto imagino que lo ha cogido esto Efectivamente Vale Guay A ver Solo ha cogido Solo ha cogido esto Me extraña Me extraña mucho Bueno Mira, este está bien ¿Ves? Esto aumenta Aumenta la producción De De plantar de estas Tiene un área Que aumenta Aumenta esto Juraría Vale Esto no me interesas Un candado O vale Menril Y madera Bueno Esto Lo vamos a tirar a la mierda Porque esto no sirve para nada Esto sí Y la madera esta Pues tampoco me interesas Vale Bueno A ver Vamos a mirar el tema De lo que os digo De De poder hacer El Pues lo básico Del Del Applie ¿Vale? Veamos Para poder hacer eso Vamos a necesitar Vamos a necesitar Otro pist Un par de pistones Tío Un par de pistones Vale Tengo que mirar Porque no sé si No sé si me sobraron No sé si me sobró Algo De De la De lo necesario Para poder hacer Las Mira Sí que me sobraron Lo que pasa es que solamente Me sobró Una Una Orbe De estas Vale Pues Espérate un momento No Estoy quieto Quieto Este es el hierro Pues vamos a meter esto aquí A ver Cómo está el tema Vale Necesito más Necesito más sangre Tío Se Vale Vale A ver Cómo hacemos esto Porque necesito cambiar Vale 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 El de centro no lo voy a cambiar Porque total, tampoco, no creo yo que se mueran Vale, eso por ahí Vamos a tirar Pues que vamos a tirar, no podemos tirar nada Que ganas tengo de tener lo del app La puta madre, loco Vale, voy a coger lo de la sangre Porque si no, no hacemos nada Si lo veo Tiene algo de sangre Pero necesita más Vale, perfecto Con esto ya creo que Ya podemos hacernos otra bola de estas No sé si eran 3.500, espérate Eran 3.500, loco Ah, espera, coño Ahora, vale Nunca me acuerdo que tengo que darle 20 veces Vale, ¿qué más era lo que necesitábamos? Vale, necesitábamos Esto Vale, pero necesito más Necesito más de esto Sí, necesito más de esto Vale Vale, dejadme que haga lo de los pistones Porque si no, nos vamos a dejar aquí la vida A ver Porque estoy mirando, tío Que esto va a tardar un montón Así que vamos a hacernos Una pequeña granjita Pequeña No muy grande De... De soul sand Vale De esto Y estoy mirando Que no me acordaba yo Que... Eh... Con esto Con esto podemos hacer Soul sand Mira tú que bien Pues ya está Y ahora con esto Pues podemos hacer Con esto Podemos hacernos una granjita aquí Aunque sean de 9 De... De netherward Por lo menos, mira Tenemos algo más de... De fuerza, digamos De fuerza Quien dice fuerza Dice un poco más de velocidad De creación de esto Vamos a comerme un donut You are on fire, but no Literal It's time Me han dado resistencia al fuego O algo No sé No entiendo nada Vale Eh... Vamos a ver A tomar por culo Vale, ya tenemos la bola Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Vale Y tenemos manzana Pues ya estaría Lo que vamos a hacer es Vamos a... Esto está creciendo Vamos a poner esta de momento Que se vaya haciendo Y ya pues ya continuamos luego A ver, sería esta Esta Esto aquí en medio Esto se ha muerto Ya, ¿sabes? Flipas En colores Eh... A ver Yo tenía Eh... Un powder Y lo he dejado en algún sitio Y ahora no sé dónde cojones lo he dejado No sé Pero vamos Que tengo aquí un montón Que tampoco es que me preocupe Pero vamos Es un poco mierder Vale Pues esto ya está Y ahora lo he dicho Solamente me queda El tema de la... De la... Netherworld Vale Ahora El tema este Vale Aquí tengo uno Hola Hostia Espera, espera, espera Espera, espera Quieto Quieto Quieto, 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 quieto Quieto Porque mira Vamos a tener suerte Y no voy a tener que esperar Mucho más A ver Esto juraría que era Con estos dos La verdad Sí Vale, guay Guay Del rollo Porque con esto Porque con esto puedo hacer Espera, tengo un edito hierro Vamos a tirar esto aquí Vale, esto Y ahora el pistón Uno y dos Perfecto Ok Ahora Necesito slime Y el slime Yo juraría que se hace con algo Joder Que me muero, coño A ver No me digas No me digas Nunca lo hubiera imaginado Vale Plant Mater Y Snowboard Vale Pues el Plant Mater Lo vamos a hacer fácilmente Porque tenemos aquí Un huevo y medio De plantas De estas cachondas Vamos a necesitar Pues eso Y Y Y Y necesitamos Nieve Se me ha muerto El muñeco Tío Que putada Loco Me cago Bueno A ver Que puedo hacer yo Para conseguir Nieve Primero voy a tirar Esto Porque no me interesas Ahora mismo Vale A ver Y dos Vale Perfecto Mía Que escandalera Que escandalera Macho Vale Acabo de hacer Efectivamente Me cago En todo lo cagable Coño Que he metido lo que no era Primero Ay che De verdad Que ganas tengo De tener el puto Apliet Loco Joder Que asquito De 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 inventario Macho Vale A ver Vamos a meter Primero Las dos bolas Y luego esto Me cago En todo lo cagable Ahora si Vale Dos relines Perfecto Y dos Sticky pistón Hola Hola Vale Ok Apliet Veamos Inscriber Chan 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 Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Esto por aquí Y Fluid Crystal Vale Ok Bien Me parece Lo que viene siendo De putísima madre Inscriber Así Plus And Hard Ya lo tenemos Hola Hola Que vamos a tener Apliet Hola Digital Estoraje Oh Baby Oh Baby Baby Vale Que más Vale Eso por un lado Ahora Ok Ahora necesitamos Las Vale Esto que mierda es Amigo Ostias Tengo que hacer esto En serio Vale Bueno 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 Vale Yo he visto por aquí Por aquí Que lo he hippiao Eh Aquí estas Vale Eso por un lado Y ahora Tengo un problema Y es el siguiente Y es el siguiente Que no voy a tener No voy a tener ni uno Ya verás Como si lo viera O si tengo Vale Ok Joder hermano Me tienes un poco Hasta el nabo Así entre tú y yo A ver Tío Iros a tomar Por ahí Un momento Porque Estoy de las plantas Hasta los huevos Esto no me interesa Lo que viene siendo Cero Vale Esto si ves Esto si que me interesa Porque es comida Que no he comido Aún A ver Vale Eso ya está Perfecto Vale Y ahora Necesito Dos de estos No Tú no Eres tú Lo que tengo que poner Vamos a poner Uno de estos Y vamos a poner Uno de estos Bien Vale Ya tengo esto Ahora Tengo que tirarlo Al agua Ok O sea Se Aquí Pin y pin Muy bien Eso no nos desaparece Así que lo podemos dejar ahí Bastante tiempo Que no hay problema Oh Vale Esto Esto ya es un Cachondeo ¿Vale? Esto es cachondeo Porque Porque mirad ¿Vale? Este no Creo A ver ¿Veis? Mirad Hijo de puta No me vas a pillar otra vez Cabrón Nada, nada A tomar por culo A la mierda Vale Ok Vale Pues nada Ya tenemos eso haciéndose Tenemos aquello haciéndose también ¿Qué tenemos por aquí más? A ver Tenemos tel Esto no me interesa Tal, tal No sé qué Vale Vamos a hacer los Hombre A ver Mi idea es hacer esto Primero ¿Vale? Pero para eso Vamos a El escrever no hay problema Que eso ya lo tenemos Necesitamos hacer esto Vale Vale Esto me lo he imaginado Lo que Lo que íbamos a hacer Ok Entonces A ver One moment ¿Veis? Necesitamos Este El diamante El pure Certus Quartz Vale Y el silicón Vale El silicona Quemando Certus Quartz Bueno No es que me agrade mucho La cosa La verdad Pero bueno Teniendo tantos Como tengo Me da un poco igual ¿Sabes? Lo que os quiero decir ¿No? Así que bien Ok Pues vale Pues yo que me alegro Pam 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 No he mirado Cuanto necesito Para poder hacer De energía Pero supongo Que tendré suficiente Con Imagino Que tendré Suficiente No lo sé A ver ¿Cómo está el tema? Tenemos aquí esto Sí Vale Voy a dejar El problema ¿Sabéis cuál va a ser? Que voy a tener que hacer Un montón de cells Porque los 63 tipos Esto lo voy a llenar yo Aquí vamos En cero coma Y eso que tengo Esto sacado ¿Sabes? Que lo que es el El apple Lo voy a tener que poner aquí Lo voy a tener que tener aquí Para poner aquí un estoraje Pero bueno Tampoco hay mucho El problema Lo que sí que voy a hacer Es esto Lo voy a poner aquí ¿Vale? Para utilizar Esto como Como energía Para esto ¿Vale? Así entre tú y yo Vale ¿Esto ya se habrá quemado? Sí Ya se ha quemado Vale Voy a coger Porque Hola Eso de tener la sal Es la polla Es una de las mejores cosas Que he hecho Vale Pues ya tenemos eso Vamos a hacernos Cuatro Cuatro bloques De estos cachondos Vale Vamos a meter esto aquí Vamos a coger Uno de estos Vamos a coger Un diamante Un diamante Uno de estos Una silicona Y un pure Certus Quartz Que es el que Tiene que estar Haciéndose aquí Vale Yo creo que Lo que es el Certus Quartz No lo necesitamos De momento Pero bueno A ver Vamos a meter Esto con Uno No Esto no lo va a hacer Esto no lo va a hacer así Voy a meter uno de estos Vale Lo he hecho Perfecto Vale Y uno de silicona Perfectísimo Loco Vale Pues ya tenemos esto Oh baby Oh baby Baby Vale Nosotros vamos a ir avanzando No vamos a seguirlo todo Vale Porque si no Vamos a gastar materiales Que no necesitamos realmente Así que Pues pasa que no Ok Vale Pues ya tenemos esto Ahora El que deberíamos de hacer Rápidamente Creo Es el tema De la aceleración Car Que es esta Que justamente Es el que El pure Me cago Todo cagable Tío En serio Hola Vale Bueno Pues nada Pues vale Me cago Bueno No pasa res Vamos a hacer Tres de estas Cachondas Madre mía Que lento Madre mía Que lento Vale Una cosa Que debería de hacer A ver Yo tengo por aquí Lo que viene siendo Alguna tubería Tío Sí No sé si tengo No sé si tengo No tengo ningún Servo por ahí ¿Verdad? No Pero tengo un Transfer nodes Muy rico Que también me sirve ¿Verdad? Lo que no sé Si tengo Es tuberías ¿Tengo pipes? Vamos a ver Pipe 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 Oh Tengo una Hola Especial Vale Muy bien Pues Ok Ahora necesito un chest Me cago en Espérate A ver Necesito un chest Con lo cual Vale Vale Esto Esto Joder Me ahogo Tío Yo no sé Qué pasa hoy Tío Estoy viejo ¿Cómo está el tema? Joder Hermano Vale Y Esto por aquí Perfecto Vale Ahora sí Ahora ya ponemos Lo que viene siendo Tubería aquí ¿Lo que pasa? Que esto no me acuerdo yo Por dónde entra Espérate un momento No me acuerdo No me acuerdo Me parece que entra justo por el otro lado Me cago Espérate A ver A ver Que no No nos vea nadie Juraría Que no Que entra por esto Juraría Tío Ahora ya Me ha dejado ¿Me has dejado con el culo roto? No Me parece que no necesitaba Ninguna tubería Creo O sí Pero después Vale Sí pero después Vale Y ponemos esto aquí A ver ¡Ajá! Oh baby Vale 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 Bien Vale Ahora para el Dix Drive Hostia me he guiñado tío Vale No pero este refina Yo no quiero refina Yo quiero el Aplied Sí nos vamos a ir por la ruta del Aplied ¿Vale? Porque es que esto es más caro Mirad Te quiere una Sulker Hola ¿Estamos tontos? Hola No No vamos a ir por la parte del Aplied Porque es bastante más fácil A ver si Bueno A ver esto Vale Esto no tiene mucho misterio Vale esto es un normal Vale esto no hay mucho misterio Ok Vale Pues nada Necesitamos hacer De esto Necesitamos dos diamantes Uhhh Espérate porque he cambiado esto Y no había terminado Bien Esto que se ha quedado esa energía Correcto Ok Muy bien Vale Otra cosa que tenemos que mirar Es una De esto de energía Sin gastar ¿Cuál? Pero bueno Como aquel que dice ¿No? Como aquel que digo Que le follen Necesito esto ya Necesito Aplied En mi vida A ver Vale Oh baby Oh my god Que vamos a tener Aplied Oh baby Vale Ahora Esto con esto Enedito rest No Joder Eso va a estar más complicado Oh Si tengo Vale Esto pues bueno Llegará el momento Que habrá que automatizarlo Ya sabéis Pero De momento Es que claro Te va a dar automatización Si no tienes el Aplied Te comes un mojón O sea Es que te comes un mojonazo Bastante intenso Vale Ya tenemos el disk drive Baby Vale Ahora en esto Necesito quemar más Cachondo O sea Necesito hacer más de esto A ver Pam 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 Vale Y una pregunta tonta Esperate un momento Porque me estoy viendo ¿Dónde estás? Aquí Me estoy viendo Que esto Ah no Es cristal normal Vale Me había giñado Me había giñado Me había hecho popo Un poquito A ver Ok Ok 4 solo Que hijo de puta Bueno Voy a tener que gastar 2 Para poder hacer esto Eh Bueno Vale Bueno Vale Necesito 4 de hierro Bueno Vale Ok A ver Espera un momento Porque voy a tirar El puto compadre Esto de los huevos Porque me está tocando Un poco ya Lo que viene siendo La moral Vale Esto ya estará Compañero Oh baby Ya estás Pues muy bien Pues yo que me alegro Mira tú por donde Que ya tenemos un drive Y ya está Y ya está Ok Realmente Ahora que lo estoy pensando Así con mi mente prodigiosa Es que estamos en la mierda Porque Necesitamos esto también Ahora que caigo Para poder meterle energía Claro Pues menos mal Que me ha guardado Uno de estos Madre mía Está más justo que yo del culo Loco Vale No hay más de estos Vale 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 Debería de tener un cráser ya Realmente Pero bueno Como aquel que dice ¿No? Todo lo que sea ahorrar materiales Pues es lo que hay Vale Bueno A ver Señor Creo que eran 5 Y 4 ¿Verdad? Correcto Vale Pues creo que lo tengo todo No Me faltan 4 4 de hierro Vale Vamos a utilizar Yo creo que vamos a utilizar A ver Un momento Esto Es Joder Hermano Eh No me tangues Joder Un momento Qué hijos de la gran Puta Hola Qué cabrones Nano Qué cabrones Qué cabrones Hola Son unos cabrones La 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 Vale Bueno Vamos a dejarnos esto Porque estábamos ocupando aquí inventario Hola Habéis visto ¿No? Qué hijos de la gran Qué hijos de la gran Vale Pues siendo así Le dan por culo Y vamos a Vale La acabo de liar Uff Menos mal Vale Me había guiñado Eh Vamos a hacerlo con esto Vamos a hacerlo con esto Porque esto Esto es una mierda Esto hay que aguantarlos Vamos Como si no hubiera un mañana Vale En el yacector Bien Ya tenemos estos dos Uno que mete energía Otro Que es el de los discos Perfecto Ahora necesitaríamos Eh Lo que viene siendo Si lo veo Pater terminal No me interesas Yo quiero M terminal No me jodas Vale Me había cagado Ok Vale Aquí necesitamos uno de estos Fuck Vale Logic Vale Vale Necesitamos logic Fuck me Necesitamos hacer más de estos Vale Bueno Pues vale Pues yo Bien Vale Esto es fácil Necesitamos hacer más Cuarto de este cachondo Vale Bueno Yo creo que chicos Que lo vamos a dejar por aquí Vale Eh Voy a hacer eso Voy a hacer un Esto El crafting este Que como veis Lo puedo hacer Porque no tiene No tiene mucho más Vale Pues lo que estoy viendo Es como un crafteo normal Del De la pli de toda la vida Vale Voy a hacer también Estoraje De A ver Este de la pli Vale De Yo creo que un K Va bien A ver Esto es igual Y esto por lo que veo Es igual también Así que Pues vale Pues bien Si Voy a hacer eso Voy a hacer estas cosas Y Y ya está Y ya está Y ya en el siguiente capítulo Una vez lo tenga hecho Pues meteremos Todos los materiales dentro Y ya tendremos Un Un almacén Ya Eh Ya bien Vale Ya bien Porque si Vale Y el estoraje ¿Cómo está el tema? Hostia Necesito dos pistones Tío Bueno Esto no Tiene más Joder Pues no sé Qué mejor Si meter Todo esto Dentro de Cells O sea De estorajes Dios que pereza Loco Vale Pues nada Lo dejamos por aquí Chicos Espero que os haya gustado Les habéis Me gusta favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Estamos avanzando ¿Vale? Ya tenemos ya El apli Ya como aquel que dice En cero coma Vale